Queridos colegas de la Universidad Católica San Pablo en Arequipa, en el Perú. Quiero felicitarles con motivo del segundo centenario de la independencia del Perú... ...y quiero trasladarles el mensaje más fraterno y más afectuoso... ...en mi doble calidad, de rector de la Universidad de Sevilla... ...y de presidente de la Asociación de Universidades Iberoamericanas de Postgrado. Y en ambos casos, quiero trasladarles que nos queda muchísimo por hacer. En lo bilateral, cuenten con mi apoyo para toda la Alianza de Futuro. Y en lo institucional, creo que la Asociación tiene mucho que decir... ...para la transformación del planeta y de nuestra región latinoamericana. Cuento con todas las universidades del Perú y con la Católica de San Pablo para ello. Muchas felicidades.